Bendice mi corazón y quiero compartirla contigo. Dios cuida de mí y Dios cuida de ti. Cátala conmigo. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender más de Dios. Porque Él es quien cuida de mí. Si la puerta se cierra aquí. Otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios. Porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Cántalo conmigo, iglesia. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Yo amo su casa. Y no amo su alma. Yo no estoy solo porque. Yo sé. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Yo amo su casa. Y no amo su alma. Yo no estoy solo porque. Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección Y tu madre va a besar Yo sé que existe alguien que me ama Tu mano me ha sostendrado Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo tu casa Y no amo solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí 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 A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad O de nadie Me puede enseñar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me puso a adorarte Hoy me puso a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Hoy me puso a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Permaneceré Costado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo A los pies Y aquí Permaneceré Más grande Más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies, que estar a tus pies, y aquí permaneceré. Posado a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Aquí permaneceré, postado a tus pies. Aquí permaneceré, a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, Señor. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, Señor. Señor, no me dejes ir, deja que cierta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor. Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, Señor. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, Señor. Señor, no me dejes ir, deja que cierta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor. Y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientes que es poco tu valor, es el temor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle, Señor. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, Señor. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, Señor. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, Señor. Ascóndeme a tu gracia. Necesito tu corazón Solo anhelo tu corazón Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu corazón Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más 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 Necesito más Más de ti Señor Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Más de ti Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu corazón Y de tu amor Su amor Dale ese aplauso fuerte, Dios te bendiga Ha sido un honor adorar contigo esta noche Dios te bendiga Señor, gracias por la lluvia de bendiciones que tú nos das cada día Cristo salva, te da toda la gloria a ti Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor Manda la lluvia 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 El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para controlar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para controlar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Cuoca mi mente, mi corazón Y en la vida de tu amor Muévete en mí El Espíritu Muévete en mí 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 Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Que sea su oración en este momento Que no nada más salga de labios Que no nada más salga de labios Sino que salga de corazón Que sea tu oración en este momento Oh, clamamos a ti Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Tu te mueves en este lugar Muévete en mí Muévete en mí Tú estás para controlar Muévete en mí Aliviar a los cartíos De mar Muévete en mí 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 Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Dile con tus propias palabras Dile con tus propias palabras que se mueva en ti Y que tú salgas lleno de él en esta tarde Espíritu Santo, clamamos a ti Vámonos que quede callado Pídale al Espíritu Santo, él está aquí en este momento Oh Espíritu Santo Danos de tu llenura en esta tarde Oh Santo Espíritu, ven a tocarnos en esta tarde Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Oh Santo Espíritu Anhelado de tu presencia No te mueres aquí, Santo Espíritu Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Clama a Él, clama a Él Clama a Él, Espíritu Santo Espíritu Santo, muévete en mí Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar Que tus dones fluyan en este lugar Que tu palabra fluya en este lugar Que tu poder fluya en este lugar Que tus milagros fluyan en este lugar Siga adorando al Señor Espíritu Santo, muévete en mí Que tus milagros fluyan en este lugar Que tus milagros fluyan en este lugar A ver este lugar Me GrandSonq Sin Asian, adorando al Señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar, y mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón, pues tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar, y mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salvo te alabaré, yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré, pues tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar, y mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré, yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. He echado a la mar, 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 los carros del faraón. Mi padre es Dios y yo le exalto, mi padre es Dios y le exaltaré. Mi padre es Dios y yo le exaltaré. Mi padre es Dios y le exaltaré. He echado a la mar, los carros del faraón. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. ¡Oh, oh, oh, oh! Nadie me dijo de la espera, oh, larga espera, para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Ahí han quedado todas mis fuerzas, sepultadas en las vuelas de la arena. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que nadie has olvidado. Dime qué falta, sólo un poco, para verte llegar. No puedo más, no puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es, mi alma desesperada no tenía fe. Más ahora entiendo, lo necesario del trayecto. Un nuevo día, estoy viviendo, caminando en el destino que creaste. En ganancias de bendiciones, disfrutando las promesas que me diste. Hoy tengo puestas, voy adelante, de tu mano no hay tormenta que me espalte. Ya no hay más dudas, ya no hay más dudas. Se fue el temor. Tengo paz, aquí estás. Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. Mi mejor adoración es mi corazón prendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón prendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón prendido a tus pies. Entonces me rendiré. Entonces me rendiré. Te adoraré con todo mi corazón. Mi mejor adoración es mi corazón. Mi mejor adoraré con todo mi corazón. Mi mejor adoraré con todo mi corazón. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Entonces me rendiré, te adoraré Con todo mi corazón derramaré mi voluntad Ante tu tondo yo te voy a adorar Entonces me rendiré y te adoraré Con todo mi corazón derramaré mi voluntad Ante tu trono yo te voy a adorar, te voy a adorar No me quiero alejar en un segundo de ti Pues tu amor es grande, grande Solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo que tu amor es verdadero Solo cierra los ojos y adorale sin miedo Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Cada paso en esta vida Tan grande, 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 grande Siempre has estado ahí Has trazado dulce el mar El camino recorriendo yo Siempre has estado ahí Y yo Aunque no entiendes la razón Desde el momento a mí Confío en tu vida Confío en tu valor Me da el valor que te he ido Para tratar de uno a ti No tengo miedo a los interés No tengo miedo a los interés Mi cabello en tu valor Pero no tengo miedo a los interés Está acabando el mar Amén. 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 Eres Dios que se hizo pequeño por mí y murió en esa cruz para no verme sufrir. Eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar y recibirte con pureza y humildad. Amén. 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 Sé que estás aquí aunque no te sientas Y aunque no veas salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Sé que tú estás aquí aunque no te sientas Aunque no veas salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando se has echado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Sé que tú estás aquí aunque no te sientas Aunque no veas salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Porque tú eres mi seguridad Cuando se has echado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Aleluya Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando se ha acechado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando se ha acechado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, Señor, cuándome Cúbreme, cúbreme, cúbreme 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 Alfa y Omega, el gran yo soy. Pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Digno de toda la gloria, digno de toda la gloria. Inmoldado fuiste, Cordero de Dios. Y levantaste, con gloria y poder, Rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy. Pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pronto volverás. Pronto volverás. Cristo Jesús. Pronto volverás. 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 En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!